¡Suscríbete al canal! Comenzamos el domingo, íbamos a iniciar un nuevo curso este miércoles con este nombre, de la Santidad de Dios en vidas ordinarias. Y quisiera explicar un poquito la motivación y luego parte de la fuente que quisiéramos compartir, la fuente principal, porque en realidad estaríamos compartiendo de varias fuentes. Pero, por un lado, volviendo a lo que es el Salón de Consejería, con frecuencia nos sentamos, escuchamos confesiones, testimonios, cómo están las vidas, y nos percatamos una vez más de que el tema de la Santidad, a pesar de que es algo que, por lo menos en nuestra iglesia yo creo que se ha hablado con cierta regularidad y frecuencia, pero todavía no ha calado de una manera suficiente como para que nosotros podamos reflejar el carácter que Dios quiere que reflejemos. Es algo que la gente lo escucha, dice amén, lo afirma, pero luego cuando vemos incluso sus relaciones interpersonales, sus relaciones laborales, a veces la manera como retribuye a otros, la forma como se queda enemistada, vamos concluyendo como que realmente el carácter de Cristo nos ha estado formando en esa persona. Entonces, eso sería una motivación. La otra motivación es algo que tiene preocupado a varios líderes internacionales, porque la iglesia siempre está en medio de un péndulo, literalmente. Cuando tú revisas la historia de la iglesia, la iglesia siempre se ha movido de un énfasis en un momento dado, un sobreénfasis en ese momento que eventualmente se llegó a tener. Entonces, el descubrimiento de consecuencias de ese sobreénfasis que hacen que la iglesia se mueva hacia el otro lado del péndulo y raramente, si alguna vez, la iglesia se queda en el medio. Entonces, en años atrás, años muy atrás, años recientes, un par de décadas, tres décadas atrás, y por mucho tiempo anterior a esas décadas, hubo un gran énfasis en algo que hoy pudiéramos llamar legalismo, como si esa forma legalista de vivir la vida fuera la significativa o la evidencia de la santidad de la que quisiéramos comenzar a hablar en esta noche. Y realmente, eso también trajo consecuencias porque el legalismo es algo pecaminoso, es algo antibíblico, es algo fariseico, no podía producir buenos resultados y no lo produjo. Entonces, cuando vimos las consecuencias del legalismo, ya más recientemente, comenzó un énfasis en un aspecto también bíblico que ha sido llamado el movimiento de la gracia. Y mucho de lo que se ha predicado bajo la gracia es bíblico. Pero luego, líderes nacionales, internacionales, se comenzaron a inquietar porque ese énfasis comenzó a producir entonces un énfasis desbalanceado que comenzó a traer también, o que se comenzó a prever que traería consecuencias. Entonces, ese grupo de líderes ha comenzado a inquietarse y gracias a Dios que ha comenzado a escribir y a hacer seminarios acerca de la santidad de Dios porque ahora la santidad de Dios estaba siendo como oscurecida por vientos que pudieran ser incluso en muchos casos bíblicos, pero desbalanceado. Y la primera persona del grupo de jóvenes predicadores de hoy en día que Dios está usando mucho que alertó con relación a este tema, por lo menos de manera escrita, quizás no la primera persona que lo hizo de manera oral, pero de manera escrita, fue Kevin DeJong. Y de hecho, hace un año, quizás un poco más, John Piper hizo un seminario en su iglesia acerca de la santidad y yo recuerdo que en la introducción él dijo, no sé si en uno de los videos promocionales, yo estoy haciendo este seminario por Kevin DeJong. Entonces, Kevin DeJong es un predicador joven, no creo que llegue a 40 años ni siquiera, que Dios ha estado usando y él escribió un libro que se llama El Agujero en Nuestra Santidad. Y lo que él está tratando de comunicar y es parte de lo que quisiéramos comunicar y que nos ayude a nosotros como iglesia que está en medio del péndulo y de los vientos, es ver el agujero que Kevin describe. Y lo que él está diciendo es que en la vida del cristiano y sobre todo en el momento presente en que nos encontramos, se está hablando de una santidad que la gracia de Dios produce, que es cierto, pero que tiene un agujero que no es chiquito. Y de eso es que él quiere hablar en su libro. Y de hecho, por lo menos en la clase de hoy, prácticamente todo lo que va a estar por lo menos en pantalla es algo que usted se lo puede atribuir a él o a autores que él cita en ese primer capítulo. Yo creo que ese primer capítulo tiene la mejor descripción de cuál es su preocupación y honestamente de cuál es mi preocupación. Yo tengo, los pastores de nuestra iglesia lo saben, tengo un par de años con la misma preocupación, comenzando a haber oído y leído las cosas que estoy mencionando. Cuando Al Mohler estuvo con nosotros, yo tuve la oportunidad de conversar, él tiene la misma preocupación. Ahora tuve la oportunidad de conversar con Mark Dever, él tiene la misma preocupación casi con palabras textuales y así sucesivamente. De manera que es esa preocupación, pero a la vez, la necesidad de que nosotros como iglesia podamos seguir creciendo de una manera más balanceada y tener vida disipular un poco más bíblica. Entonces, ahí está el nombre, ok, ya está en pantalla, el nombre del libro, el agujero en nuestra santidad. El libro no está traducido todavía, pero en inglés tiene una portada roja, exactamente como está aquí, con letras blancas, y tiene esa letra O así en negro, como está ahí, como diciendo, este es el agujero. Entonces, Kevin dice algunas cosas como esta. Para mucha gente, la santidad es algo que ellos miran como algo bueno, pero para otros. Es un hombre muy santo, pero él o ella no hace el esfuerzo por emular la santidad en esa otra persona. Es como cuando personas sin conversa dicen, no, los hijos míos están yendo a la iglesia, es muy bueno, es bueno para los muchachos. Es algo similar. Otro grupo quizás no ha crecido preocupado por la santidad. Es algo que esperan, ya están salvos, que esperan que se va a dar en su vida en algún momento, de alguna forma. Viniendo a la iglesia los miércoles, viniendo a la iglesia los domingos, perteneciendo a un grupo bíblico, piensa que de alguna manera eso va a pasar. Esa es otra posibilidad. Para muy pocos cristianos la santidad es una pasión. Y no sé si lleguemos ahí esta noche, pero una de las preocupaciones del autor es que él encuentra que hay un abismo entre la pasión por el evangelio que él ve hoy y la pasión por la santidad en esos que proclaman el evangelio y la gracia de Dios. Él no encuentra la misma pasión. Es algo desmedido, desbalanceado. Y lo otro que él menciona es que ya que somos salvos por gracia, como que la santidad no es requerida. Y entonces vemos muchas áreas disfuncionales de la vida del creyente, en sus matrimonios, en sus finanzas, en el manejo de su trabajo, en las películas que ven, en los lugares que visitan. Y vamos a hablar un poquito de todo eso. Entonces, él concluye con esto. El agujero de nuestra santidad es que no nos importa mucho. O sea, el agujero. O sea, la santidad no nos importa tanto. Y por tanto, cosas que se han venido mencionando por diferentes autores, raramente, quizá no sea tanto el caso de nuestra iglesia, pero raramente tú encuentras un sermón acerca de la santidad de Dios. Yo comenzaba con Jeff Perswell y CJ y decía, ¿sabes qué? Raramente ahora se componen canciones acerca de la santidad de Dios, pero cuando lleguemos al cielo, nosotros vamos a pasar la eternidad oyendo y cantando, santo, 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 santo. Ese es un tema de canción que está en la palabra en el antiguo y en el nuevo. Entonces, todo eso está generando la idea de que tenemos que enseñar acerca de esto y hacerlo de una manera balanceada, despegado del legalismo, pero pegado a la Biblia. J.C. Reilly escribió hace más de un siglo atrás y decía, debemos ser santos porque esta es una gran meta y propósito por el que Cristo vino al mundo. Nosotros no nos olvidamos que cuando tú revisas la Biblia, de principio a fin, Antiguo y Nuevo Testamento, uno de los temas principales establecidos en la Biblia es que Cristo vino al mundo a serme santo. Entonces, a veces hay un énfasis significativo de lo que Cristo me salvó, pero no hay suficiente énfasis en para qué Cristo me salvó. Entonces, me sacó y me salvó de la ira de Dios, pero no hay el mismo énfasis y enseñanza acerca de que me sacó de ahí, pero me salvó para santidad en mi vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar. Kevin decía, me preocupa que existe un abismo de entusiasmo, del cual ya yo mencioné, y a nadie le parece preocupar. Hay un entusiasmo en esto, pero uno de los temas principales en la Biblia es la santidad de Dios y como que no hay el mismo entusiasmo acerca de eso. Eso suena más bien como algo que, ay no, eso es muy legalista, o ay no, eso era antes, ay no, lo importante es esto. Sí puede ser, pero cuando tú enfatizas algo en la Biblia a expensa de lo otro, no tienes todo el consejo de Dios y tiene una idea desbalanceada, es como ver a través de un agujero de la llave de una habitación, de una puerta, ver hacia adentro. Tú estás viendo algo y es verídico lo que estás viendo, pero estás viendo solamente una parte de la habitación y eso no es el cuadro entero de la habitación. Y cuando tiene que ver con la santidad de Dios, todavía es algo mucho más serio, porque la santidad de Dios es ese atributo que adorna todos los demás atributos. La ira de Dios sin santidad, decía un autor de hace más de un siglo atrás, sería crueldad. La gracia de Dios o la misericordia de Dios sin santidad sería permisividad. Y así sucesivamente. Es la santidad de Dios que mantiene todos sus atributos en balance todo el tiempo perfectamente que le permiten ser el Dios que Él es. De manera que la santidad de Dios es el atributo cardinal, por así decirlo, es lo que separa a Dios de toda su creación, es lo que hace a Dios único en todo el universo como ser. Lo que Karl Barth llamaba holy other, completamente otro, no holy de santos, sino de completamente W-H-O-L-Y para aquellos que conocen el inglés. Eso es un ser completamente otro. Y por tanto, nosotros necesitamos familiarizarnos con ese Dios porque esa santidad que está allá arriba en el Dios trascendente, Él entiende que en una forma u otra debe descender a sus criaturas. Y de ahí entonces que hayamos querido hablar en este curso de la santidad de Dios en personas ordinarias. porque con cierta frecuencia pensamos en la santidad de Dios en Daniel, en un Isaías, en un Pablo. Y ellos eran personas ordinarias también. Pero nosotros nos vemos como más ordinarios y ellos los vemos como hombres extraordinarios y entonces, ok, la santidad de Dios la podemos ver en ellos, pero eso es algo como que no es para mí. como si yo pudiera estar conforme con subniveles de santidad y estar tranquilo porque yo nunca voy a ser Daniel o el Señor no me llamó a ser pastor. Y se nos olvida que cada creyente tiene el mismo llamado al mismo nivel de santidad porque se supone que represente el mismo Dios. Packer, en su libro Acerca de la Santidad de Dios dice, el creyente de hoy encuentra la santidad como algo del pasado. Entonces, él da tres evidencias de por qué él entiende que el cristiano de hoy ve la santidad de Dios como algo del pasado. Número uno, no escuchamos acerca de la santidad de Dios en la predicación y en los libros. Hacía mucho tiempo, con la excepción de este libro de Kevin, como que salía algo nuevo, sino nuevo en términos de nueva doctrina, sino una publicación nueva con un buen énfasis en la santidad de Dios. De hecho, hace mucho tiempo que no sale una canción enfatizando primordialmente lo que el digno santo, 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 holy, 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 holy enfatizaba. Entonces, esa es la preocupación entre los líderes internacionales. ¿No insistimos en la santidad con los líderes? La necesidad de que la santidad de la iglesia entra o comienza desde allá arriba, pero comienza con sus líderes y que otros la puedan ver como vamos a ver un poquito más adelante en uno de los versículos de la Biblia. y no mencionamos la importancia de la santidad al evangelizar, dice Pablo, que es un error nuestro, evangelizar sin dentro de el esfuerzo de la evangelización no se nos ocurre mencionar el hecho de que este evangelismo se supone me está llamando a una vida de santidad. Y la gran comisión a la luz del tema que estamos viendo y a la luz del análisis al que el tema ha sido sometido y lo vamos a ver en un momento, tiene que ver con santidad. La gran comisión de Mateo 28 conocemos también, tiene que ver con santidad como lo vamos a ver rápidamente. Pero esta pregunta Kevin la hace en su primer capítulo del libro, dice, es nuestra obediencia y por tanto santidad conocida por todos. Entonces, él cita como el apóstol Pablo le escribe a los romanos en 16, 19 y le dice, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros. Pablo está aplaudiendo por así decirlo la iglesia de Roma porque él ha llegado a darse cuenta percatarse por lo que escucha que la obediencia de la iglesia es de conocimiento generalizado cuando dice por todo quizás entre todos los creyentes si no queremos llegar a estar los incrédulos pero quién sabe si incluía los incrédulos pero por lo menos los creyentes cuando hablaban no sé si en Tesalónica si en Filipo si ellos cuando hablaban de Roma decían no y oímos que es una iglesia muy obediente te imaginas que ese fuera el testimonio de la IBI el testimonio de las iglesias nuestras hoy en día a veces decimos no es una iglesia muy evangelística a veces decimos es una iglesia muy qué cosa muy alegre muy centrada en la adoración de Dios una iglesia muy bíblica se predica mucho la palabra pero no sería bueno poder escuchar que el testimonio no es una iglesia muy obediente y ojalá que este curso contribuya a producir una iglesia muy obediente nosotros miramos hacia atrás leemos libros que aplaudimos leemos acerca de individuos de grupos de movimientos del pasado añoramos incluso poder tener eso pero nosotros no nos olvida las características de esos grupos los puritanos produjeron literatura extraordinaria produjeron canciones también extraordinariamente rica en contenido y hablamos muchas veces de si te leíste el libro de Thomas Watson gran puritano o de cualquier otro pero se nos olvida que el puritanismo el movimiento puritano fue un movimiento reformado la iglesia reformada pero de santidad eso es como Kevin lo define fue un movimiento reformado de santidad el énfasis mayor del puritanismo que duró más de 100 años fue la santidad de Dios y el creyente y ahí están los signos para probarnos algunas de esas cosas ellos fueron hombres falibles pero interesados en perseguir la santidad no simplemente en entenderla del punto de vista mental intelectual bíblico o para discusión de debate no, no de perseguirla como una meta a procurar a alcanzar a abrazar conociendo que nuestro próximo paso en términos de vida es un lugar santo entonces supongamos que nosotros podamos con lo que nosotros deseamos hoy que podamos entrar al cielo con los deseos no santos que tenemos entramos al cielo que vamos a disfrutar allá con quien vamos a hablar a quien le vamos a hablar de la última novela que vimos a quien le vamos a hablar de la última vestimenta sexy que salió porque no hay nada de eso allá yo tengo que recordar que esta vida de este lado de la gloria debiera ser preparación para la vida que yo voy a vivir de aquel lado esto debiera ser como un campo de entrenamiento para lo que yo me voy a encontrar allá entonces como la celebración de las cosas y condiciones de este lado de la gloria no sé por qué nos apanamos tanto en eso porque eso no está imitando para lo que me están preparando y eso entonces nos recuerda este tipo de cosas que el cielo es un lugar de santidad decíamos hace un rato hace un momento atrás que la gran comisión analizada a la luz de este tema ha sido vista como algo que tiene que ver con santidad escucha como está dicho Mateo 28 19 y 20 ir pues y hacer discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo escucha ahora enseñándoles a guardar algunas traducciones dice a obedecer todo lo que os he mandado en otras palabras cuando Cristo dio la instrucción de salir a evangelizar a él no se le olvidó la conexión entre evangelismo y santidad que era exactamente el comentario anterior que hacía no sé si era de Kevin o de algún otro autor que decía que no Packer era que hacía la observación de que una de las cosas como una de las evidencias que él tenía de que nosotros no preocupaba tanto la santidad es que al evangelizar no hablamos de santidad pero Cristo no se le olvidó porque cuando él dice que salgamos a ser discípulos él nos recuerda en la misma gran comisión que cuando tú tú salgas a ser discípulos tiene que recordar al discípulo lo que él enseñó y enseña solo a guardar que es obediencia y la obediencia la santidad es obediencia de fin de cuentas mira como Tozer hace un comentario acerca de este tema el sentido común nos dice que cualquier cosa que no produzca un cambio en el hombre que profesa ser cristiano no hace ninguna diferencia con Dios tampoco y es fácil de observar que para un número considerable de personas el cambio de no fe a fe no hace ninguna diferencia real en su vida dicho en otras palabras si algo que yo adquiero no hace una diferencia en mi vida pues tampoco la hace en la mente de Dios en su relación conmigo entonces Tozer comenta es lamentable que para muchos cuando pasa de la no fe a fe de incrédulo a creyente la nueva creencia no produce un cambio tan grande y muchas veces eso se ve en el hablar en Facebook en nuestras relaciones en lo que disfrutamos en lo que perseguimos en lo que defendemos de lo que nos reímos de la cosa por la cual lloramos etcétera etcétera este comentario es de Kevin de Kevin Dejan dice la cultura de ser cool the cool culture ¿saben lo que es eso verdad? ¿cómo diríamos eso en español? cool chévere la cultura de ser chévere frecuentemente implica pasar los límites con el lenguaje con el entretenimiento con el alcohol y con las modas ser cool frecuentemente implica que nosotros extralimitamos nos pasamos cruzamos la línea con la manera con la manera que hablamos la manera que tomamos la manera como nos divertimos y con las nuevas modas que llevan entonces escuche este comentario subsiguiente del mismo autor claro la santidad es mucho más que todo eso pero el deseo de estar a la moda muchos cristianos piensan que la santidad no tiene nada que ver no tiene que ver con nada de eso ellos han abrazado yo creo esto es un comentario muy insightful muy perceptivo ellos han abrazado la libertad cristiana pero sin una búsqueda igual de la virtud cristiana hay un desbalance no hay duda de que la palabra de Dios nos habla de una cierta libertad cristiana en ciertos temas pero lo que el autor está diciendo yo quisiera oír al defensor de la libertad cristiana con una defensa similar en frecuencia y pasión en intensidad de la búsqueda intencional de la virtud cristiana y no simplemente oír la defensa de la libertad cristiana porque el problema es que la defensa de la libertad cristiana sin esta otra pasión me lleva entonces a incurrir en áreas donde yo paso los límites entonces él de una forma muy perceptiva decía claro que la santidad tiene que ver más con modas y esas cosas pero aquellos que no tienen ese interés por la santidad piensan que la santidad no tiene nada que ver con eso tampoco entonces una cosa es decir bueno pero que eso no es necesariamente santidad amén gloria a Dios aleluya estamos de acuerdo lo aplaudimos y otra cosa es decir la santidad tampoco tiene nada que ver con eso no no es cierto no es cierto ni siquiera en el mundo estas formas externas tienen un significado aún en el mundo secular como hablaba con un grupo de jóvenes el sábado y le leía las observaciones de la revista psicología hoy de un mundo secular psicólogos seculares y lo que opinaban acerca de cómo nuestras formas externas y de vestir y demás siempre reflejan algo de mi interior no importa si es neutro si es positivo si es negativo pero yo siempre tengo un pensamiento que antecede lo que se ve luego posteriormente que sea bueno el pensamiento puede ser pero siempre hay un pensamiento que precede mi acción cada vez que ven la figura de Kevin ahí es porque es algo que le está diciendo la búsqueda de la santidad puede ser hallada sospechosa si etiquetamos cualquier conducta como no santa porque se piensa que eso es ser enjuiciador o legalista si vamos a ser personas sin tachas y sin mancha como manda Efesios 5.26 tenemos que distinguir qué tipo de actitudes acciones y hábitos son puros y cuáles impuros yo creo que esas dos palabras que él seleccionó son vitales en el entendimiento de la comunicación del concepto él no está hablando de qué cosas son aceptables qué cosas son culturalmente aceptables qué cosas quizá tienen una importancia menor que otra no él quiere él quiere ayudarnos a entender que cuando hablamos de la santidad de Dios la diferencia es entre puro e impuro y cuántas cosas nosotros no hacemos pensamos decimos hablamos vestimos que son impuras en nuestras motivaciones bueno nosotros no tenemos el medidor de pureza porque no somos el estándar pero tenemos la Biblia y luego si tenemos la Biblia y el Espíritu Santo dentro y nosotros luchamos en oración con el discernimiento de esas cosas Dios nos va a ayudar Dios nos va a dar luz me va a permitir ver las impurezas de mis motivaciones de mis intenciones de mi corazón pero yo tengo que luchar en oración acerca de estas cosas entre creyentes conservadores hay en ocasiones la actitud errada de que si estamos centrado verdaderamente en el Evangelio no hablaremos de reglas imperativos o de esfuerzo moral eso es Kevin en el desbalance que se ha observado últimamente una de las cosas que se ha podido ver es que frecuentemente cuando hablamos de reglas o de imperativos o de un esfuerzo moral como vamos a hablar más adelante un esfuerzo moral que es yo hago un esfuerzo por alcanzar ciertas cosas que hoy en día no están en mi vida hay cierto rasgo de inmoralidad en mi vida entonces yo tengo que hacer un esfuerzo moral que para alguno puede ser incluso apagar la televisión por ejemplo eso puede ser un esfuerzo moral yo conozco gente que ha votado la televisión eso es un esfuerzo moral porque para mí yo descubrí que esa yo tenía áreas de inmoralidad alimentada por eso es un esfuerzo entonces el autor dice me preocupa que entre creyentes conservadores pensamos muchas veces que si verdaderamente estamos centrados en el evangelio que no reglas imperativos y esfuerzo moral no deben estar presentes él concluye esa parte diciendo tenemos tantos deseos de no confundir los indicativos en la palabra de Dios hay las enseñanzas han sido divididas en indicativos e imperativos yo creo que estamos más familiarizados son tiempos verbales estamos más familiarizados con los imperativos no hagas esto no robarás no codiciarás no lo que sea haz esto haz aquello todo eso son imperativos lo que a mí me toca hacer y los indicativos son es lo que Dios ha hecho por mí entonces si la palabra de Dios dice vosotros sois nación santa pueblo escogido eso es indicativo Dios hizo eso por mí pero luego cuando el mismo texto me manda y me dice llamados de las tinieblas a su luz admirable para reflejar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable eso es un imperativo eso a mí me toca hacer entonces el autor dice tenemos tanto deseo de no confundir los indicativos lo que Dios ha hecho con los imperativos lo que a nosotros lo que nosotros debemos hacer que descuidamos el que mandatos bíblicos lleven incómodamente a la convicción de pecado tenemos miedo de palabras como diligencia esfuerzo y deber diligencia esfuerzo y deber palabras que generaciones anteriores la misma Biblia enfatiza pero generaciones anteriores enfatizaron el puritanismo enfatizó mucho tienes que ser diligente la palabra de Dios dice esfuérzate en ser diligente la palabra de Dios nos habla mucho del deber el deber cristiano honra padre y madre a veces mi padre o mi madre quizá no ha cultivado una relación conmigo para que yo me sienta de la forma más espontánea y natural posible que quiero devolverle pero yo tengo un imperativo que me dice honra padre y madre eso es un deber entonces en lo que el deseo llega yo tengo que hacer el deber muchos no tienen un gran deseo de pagar los impuestos al gobierno o de diezmar si voy a esperar a que llegue el deseo acumularé los impuestos y acumularé el diezmo en mi bolsillo pero yo tengo un deber y en lo que el deseo llega yo tengo que cumplir con el deber sabemos que tanto el legalismo la salvación por guardar la ley como el antinomianismo escucha esta parte porque este es un énfasis que se está haciendo en algunos círculos salvación sin necesidad de guardar la ley son errores el legalismo es un error y el antinomianismo es un error el hecho de que yo puedo ser salvo y no tengo que ser ya Cristo nos libró de la ley si para salvación pero Cristo cuando me salvó no me dijo de ahora en adelante tú no tienes que honrar padre y madre de ahora en adelante no tienes que mentir no yo tengo que guardar la ley entonces son errores pero el antinomianismo el no tener que guardar la ley la ley se siente como un mal menor como que si vamos a pecar entonces vamos a pecar de antinomianistas de no guardar la ley además está esta gran realidad esto yo lo encontré muy bueno también de que la santidad es trabajo duro y muchas veces somos vagos yo no tengo eso de leer la Biblia estoy por orar hoy ahí estoy cansado yo no voy para la iglesia ahí yo no voy para el estudio bíblico hoy porque yo no tengo deseo está como llovioso está nublada la noche somos vagos somos vagos espirituales esa es la realidad pero el lunes a la mañana yo tengo que ir a trabajar con el cielo abierto rajado como decimos nosotros en lluvia y nos montamos nuestro carro y nos vamos porque ahí nos pagan y si no voy me cancelan entonces esa consecuencia me hace ir la santidad es trabajo duro y muchas veces somos vagos nos gustan nuestros pecados y morir a ellos es doloroso uno de los problemas con el pecado es que nos gusta uno de los problemas con el que está con sobrepeso es que le gusta la comida uno de los problemas con el alcohólico le gusta el alcohol entonces quizá yo no soy alcohólico pero mi pecado nuestros pecados nos gustan si nos disgustaran no lo cometiéramos si nos disgustaran lo hubiésemos dejado hace tiempo pero nos gusta es uno de los problemas por tanto en lo que yo oro y le pido a Dios por su gracia que es la que eventualmente va a librar de esa condición en lo que eso llega yo tengo un deber cristiano y hay algo que yo he aprendido de la Biblia de mi propia vida de consejería es que mientras más yo retardo la obediencia mayor el deber que Dios me impone ahora tú vas a tener que hacer un mayor esfuerzo no porque su gracia no está disponible sino porque esto es parte de mi disciplina y eso yo lo he visto en mi vida lo he visto en consejería y lo he visto en la Biblia también frecuentemente dice el autor he escuchado de creyentes que dudan de que la santidad sea algo posible si nuestras mejores obras son trapos de inmundicia de acuerdo a Isaías 64.6 para que luchar no hay nadie genuinamente humilde puro u obediente la búsqueda de la santidad terminará haciéndonos sentir culpables algo bueno que ha ocurrido con este versículo de Isaías 64.6 que en vista de la preocupación que ha ocurrido en los últimos dos o tres años gente se ha puesto a hacer una mejor exégesis de ese pasaje y es interesante porque honestamente hasta en el pasado yo mismo supe citar ese verso mal porque la idea no es que todas nuestras obras son trapos de inmundicia incluyendo cuando adoramos el domingo cuando predicamos el domingo esta clase que enseñamos esa no es la idea en su contexto y de hecho la mayoría de la gente que está haciendo buena exégesis hoy desde el punto de vista reformado está de acuerdo con eso si tú lees el contexto el problema es que Israel está en un momento de idolatría de sacrificio a los ídolos donde nada servía y el versículo anterior al 64.6 dice sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia Dios sale al encuentro de los que se acuerdan de ti en tus caminos eso no están haciendo obra de inmundicia ahora escucha lo que sigue he aquí te enojaste porque pecamos continuamos en los pecados por mucho tiempo y entonces la pregunta y seremos salvos ese es el versículo anterior todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran esto está en un momento donde Dios está diciendo ay que alguien me cierre las puertas del templo que nadie me ofrezca sacrificio pero Dios no dijo eso en toda la historia de Israel todo el tiempo que cierren las puertas del tiempo que no me ofrezcan sacrificio cuando el pueblo llega a un estado donde el príncipe el rey el sacerdote el profeta todo el mundo estaba corrompido entonces Isaías dice el problema del pueblo es que todas nuestras mejores obras ir al templo es un trapo de inmundicia porque vamos al templo y luego sacrificamos a los ídolos al otro día o el martes o el miércoles esas obras no son nuestras obras nunca son puras pero todas nuestras obras no son trapo de inmundicia porque el mismo Dios dice que el nos salvó para hacer buenas obras que el preparó de antemano para que anduviésemos en ellas Dios no puede llamar a sus obras buenas obras y trapos de inmundicia al mismo tiempo entonces eso nos va ayudando a balancear y eso es un texto que como yo dije yo mismo supe citarlo en el pasado fuera de contexto para apoyar algunas cosas que en su momento así la estaba viendo entonces el autor dice entonces decidimos que todo lo que en verdad podemos hacer es aferrarnos a Cristo que es lo único que podemos hacer somos amados por la rectitud de Cristo imputado hacia nosotros pero la obediencia personal que agrada a Dios es simplemente imposible los que son verdaderamente súper espirituales no buscan la santidad celebran sus fracasos como oportunidades de magnificar la gracia de Cristo pero eso no es como la historia de la iglesia lo ha visto eso no fue como los reformadores lo ha visto claro que al final lo único que puede hacer es agarrarnos de Cristo claro que sí porque separado de él nada podemos hacer pero agarrado de él todavía agarrado de él me tocan hacer muchas cosas me toca esforzarme en el camino de la santidad y cuando fracaso espiritualmente eso no es motivo para regocijarme y celebrar la gracia de Dios es motivo primero para recibir convicción arrepentirme pedir perdón y cuando el perdón llega entonces decir gracias Dios por tu perdón pero estamos aprendiendo a celebrar la gracia antes del arrepentimiento antes de la convicción asumimos el perdón sin haber experimentado la convicción el arrepentimiento y el perdón y esas son de las preocupaciones que se han ido mencionando cuando fue la última vez que tomamos un versículo como este ni obscenidades ni necedades ni groserías que no son apropiadas sino más bien acciones de gracia y siquiera tratamos de aplicarlo a nuestras conversaciones a lo que vemos en las películas los clips de YouTube y la televisión yo recuerdo hace un tiempito conversando con alguien acerca de películas y cierta imagen entonces esa persona me decía ajá pastor pues entonces uno no va a poder ir al cine y bueno yo no digo que no vayas al cine pero si al final tú entiendes que esas películas violan las santidades Dios pues es la solución esa generación anterior vivieron sin eso pero nos acostumbramos y vemos las escenas y decimos bueno que están toditas así es que ellas no hacen películas así pastor como usted dice yo creo que posiblemente hay pienso yo pero si no la hubiera entonces ¿qué? si mañana al agua que sale por la llave le echan alcohol entonces viviremos borrachos porque es que ya no hay agua que salga sin alcohol no o sea el cristiano ¿sabes qué? se le irá haciendo cada vez más difícil vivir en este mundo se le estará haciendo cada vez más difícil complacer a Dios pero ese es el precio que tenemos que pagar por a veces no haber hecho lo que no tocaba o a veces no haber complacido a Dios y vienen cosas como parte de nuestras disciplinas y demás el autor continúa ¿qué de nuestras vestimentas? nuestra música nuestros coqueteos y la forma en que hablamos de las personas que no están en la habitación aquí nota Pedro acabando a Pedro ¿qué de esa cosa? ¿eso es de la vida de la santidad o de la vida de la santidad? ¿esto es simplemente entretenimiento que no tenemos nada de qué hablar? ¿o esto es algo impuro? si vale la pena la guerra contra la pobreza ¿cuánto más no valdrá la guerra contra nuestro propio pecado? el asunto es este si tú lees el Nuevo Testamento verás algunos mandatos específicos a cuidar a los necesitados en medio nuestro y no encontrarás ninguno que hable de cuidar la creación de cosas que hoy nos preocupamos que la creación que el medio ambiente dice tú no encontrarás ninguno de eso pero encontrarás docenas y docenas que nos ordenan a ser santo como Dios es santo hay algunos mandatos que nos mandan a cuidar de los pobres los necesitados tenemos que hacerlo y lo tomamos en serio entonces ¿qué hacemos con las docenas de mandatos a ser santo porque no la tomamos tan en serio? y es eso entonces lo que crea la preocupación de la brecha entre nuestro amor por el Evangelio y nuestro amor por la piedad eso es como el libro lo dice hay una brecha entre nuestro amor por el Evangelio lo que perdona lo que es de gracia lo que Cristo ha hecho en la cruz ese amor pasional y este amor por la santidad se celebra esto y se canta esto pero no se celebra esto y no se canta de esto entonces esto hay que celebrar lo que Cristo hizo en la cruz porque lo vamos a estar celebrando por el resto de la eternidad pero esto también que es su santidad porque es la santidad de Dios lo que obliga a Cristo a ser clavado en la cruz la única razón por la que Cristo es clavado en la cruz literalmente la única razón no hay otra la santidad de Dios sin un Dios santo la cruz no hubiese sido necesaria porque Dios hubiese podido simplemente como es Dios decir todos quedan perdonados y entren todo al reino de los cielos pero no lo podía hacer su santidad demandaba el cumplimiento de su ley entonces eso también los querubines lo están celebrando y lo quintonaremos continuaremos celebrando hay un video de Kevin de 2 minutos 40 segundos mi intención original era comenzar con el video pero se me chispoteó se me olvidó vamos a pedirle a aquellos que me están ayudando con el video si lo pueden traer ahora porque quizás creo que un buen momento antes de pasar a otro tema y poderlo es corto no tiene ni 3 minutos y podemos verlo mi temor para mi propio corazón y para la iglesia en general es que nos hemos alejado del énfasis verdaderamente bíblico relacionado con la lucha seria por la búsqueda de una santidad práctica y progresiva en nuestras vidas creo que tenemos miedo de que la santidad es nada más que mantenerse alejado de algunos tabúes o pensamos que la santidad de alguna manera nos convierte en legalistas tememos no ser verdaderamente centrados en el evangelio si hablamos de la obediencia o nos exhortamos los unos a otros a vivir una vida santa quizás tenemos el temor de que luciremos extraños o anticuados y francamente algunos de nosotros creo que solo hemos renunciado a la lucha y suena muy espiritual decir que no somos más que fracasos espirituales y simplemente nos conformamos con eso pero eso no es lo que el evangelio está supuesto hacer en y a través de nosotros es maravillosamente cierto que descansamos en Cristo que todo está completo en Él solo Él es nuestra justicia es solo por gracia que somos salvos sin embargo la gracia que salva a un miserable como yo es también la gracia que me transforma y me lleva con seguridad a casa al leer las escrituras mirar la iglesia y ver mi propia vida tengo una carga de que seamos un pueblo que ama la semejanza con Cristo y verla como una de las razones para nuestra redención si es porque Él nos amó a nosotros si es para la gloria de Dios y sin embargo Efesios dice que también nosotros somos escogidos antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él nuestro llamado es un llamado santo y ver una generación que persiga con gran pasión fervor y esfuerzo una santidad personal práctica y apasionada es una carga que tengo y que pido a Dios obre en mi corazón y en los corazones de miles y miles de iglesias y cristianos a perseguir la semejanza de Cristo para nuestro bien y para la gloria de Dios para nuestro bien y para la gloria de Dios Amén, amén ahí está expresado por el mismo autor en pocas palabras eso es parte de una creo que eso es parte de una entrevista que él estuvo con John Piper y hay otro video de quizá igual duración que quizá lo vemos la semana que viene de conversación entre Piper y Kevin De Jong sobre este tema Riley hablaba o lo ponía en términos prácticos en términos de qué es la santidad para verlo de otra manera es ser de una misma mente con Dios como Dios piensa así yo debo estar pensando tratar de alinear continuamente mi mente con la mente de Dios esa es la razón del filipense 4.8 en todo lo verdadero todo lo justo todo lo digno cualquier cosa que sea digno de virtud en esto pensar todo lo amable porque esa es la mente de Dios entonces en mi llamado nota como Filipense 4.8 comienza diciendo en todo lo verdadero esa es la mente de Dios todo lo que es verdad yo necesito ajustar mi mente con la mente de Dios y cómo luce eso cómo luce eso en términos prácticos en el día a día en mi vida cómo luce una mente alineada con Dios que tú comienzas a odiar lo que Dios odia tú comienzas a amar lo que Dios ama te das cuenta yo tengo que preguntarme ante las cosas que oigo y veo y cuando estoy frente a la televisión en las películas y demás ¿es esto algo que Dios ama? ¿esto que yo celebro? ¿esto por lo que yo pago? ¿es algo que Dios ama? bueno pastor porque eso es Hollywood y así es que la hacen en la película ¿es algo que Dios ama? ¿o esto es algo que Dios odia? porque nosotros somos impactados y cambiados y transformados por aquellas cosas a las que nos exponemos medir todo en este mundo por el estándar de la palabra es ponerme de acuerdo con la mente de Dios ajá pastor pero entonces vamos a tener que dejar de hacer todo no porque los puritanos no dejaron de hacer todo dejar de hacer muchas cosas pero no todo y total mucho de lo que estamos haciendo en esta vida no lo vamos a hacer en la próxima y usted no se quiere ir para la próxima hace un rato hablábamos de que tan antibíblico es ser legalista como ser antinomenalista o antinomianista en contra en contra de la ley oye como Pablo lo dijo a ver si nosotros podemos vivir sin la ley escuche en el hombre interior me deleito en la ley de Dios no es el salmista vivía sin la ley oh cuánto amo ley nosotros no podemos desechar la ley de Dios o no amarla porque tendríamos que dejar de amar a Dios la ley de Dios es solamente y simplemente una reflexión del carácter santo perfecto y justo de Dios no es más nada entonces no amarla es no amar el carácter santo justo y perfecto de Dios no me salva tratar de cumplirla para lucir bien ante los hombres es más pecaminoso que tratar de guardarla ese no es el punto el punto es que yo pueda ir donde Dios y pedirle a Dios que a través de su gracia me dé amor por su ley de tal manera que yo pueda amar su carácter justo y santo y perfecto que está reflejado en su ley Pablo decía en Romanos 722 mi hombre interior mi alma lo que yo soy ahora yo me deleito en la ley de Dios pero si tú sigues leyendo el problema no está en lo que yo me deleito que es tu ley el problema está en los miembros de mi cuerpo que combaten contra tu ley los miembros de mi cuerpo mis ojos mis apetitos carnales que están en los miembros de mi cuerpo que son los pecados remanentes como le llamaban los reformadores dice el problema es que yo tengo pecado remanente que se oponen a tu ley ahí es donde está el problema ahí son esos pecados remanentes y deseos remanentes que alimentan mi rebelión y se rebelan contra tu ley pero adentro de mi existe otra naturaleza que es una regenerada ya mi alma regenerada en esa alma mi alma se deleita en tu ley te das cuenta que una cosa no está despegada de la otra su gracia no está despegada de su ley su evangelio su cruz su sangre no está despegada de su ley el hombre santo esto es de Riley el hombre santo busca la humildad él encuentra más pecado en su corazón que en cualquier otra persona en otras palabras en vez de señalar tanto las deficiencias en el otro el hombre santo frecuentemente no se fija tanto en eso que está pasando en otro él está ocupado con lo que está pasando en el suyo está tratando de lidiar con eso es fiel en todas sus relaciones y todas sus responsabilidades en la vida una de las cosas que Mark Dever me confiaba en esta oportunidad que tuve de hablar con él por un buen tiempo es que ahora debido a que todos somos fracasados espirituales no hay héroes que podamos emular exaltar todo el mundo es un fracasado entonces en la misma conversación yo conversaba con él de algo que a mí me pasó en una ocasión escuchaba a alguien que hablaba de Daniel y decía que en nuestras enseñanzas muchas veces exaltamos tanto a Daniel que es Daniel y no es Daniel que realmente es el Dios de Daniel con lo cual desde ese ángulo yo diría amén mil veces pero que yo hago cuando Dios sabiendo lo idolátrico que nosotros somos dice que Daniel tenía un espíritu extraordinario que yo hago con eso que yo hago cuando Dios sabiendo lo idolátrico que nosotros somos dice que Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra entonces lo que me chocó no fue eso porque yo podía entender lo que la persona estaba tratando de transmitir entonces perfecto el problema fue que esa persona luego introduce al próximo charlista y me encumbró el próximo charlista por las nubes yo decía pero aquí hay como algo que yo que yo no entiendo y es como es que no puedo decir nada de Daniel a quien Dios llama con espíritu extraordinario pero el próximo charlista que tú tienes delante ahí y lo está introduciéndolo en cumbra de la manera que lo has encumbrado hay algo como que no encaja en la ecuación yo creo que tenemos que siempre hacer el énfasis que si Moisés fue el hombre más humilde sobre la faz de la tierra Dios lo hizo así yo creo que no podemos perder eso de vista eso no está en la carne humana eso no está en el esfuerzo humano pero Dios nos deja esas cosas para que yo pueda entender que en mi humanidad caída yo puedo avanzar yo puedo basado en el ejemplo el testimonio que otros dejan yo puedo decir tú sabes que eso es posible es posible vivir así es posible agradar a Dios así mira como Spurgeon vivió mira como fulano yo quisiera ser así tú sabes las veces que antes de venir a Santo Domingo y luego después de venir yo le pedí a Dios habiendo leído un poco acerca de la vida de Spurgeon y como fue considerado un ministro de su gracia que yo le decía a Dios hazme un ministro de tu gracia como tú hiciste a Spurgeon yo estoy reconociendo que Dios lo hizo pero estoy reconociendo que sabes que yo he podido leer de una gente humana con carne y hueso que llegó ahí yo creo que yo puedo tú haciéndolo sí pero si él llegó y tú lo hiciste yo creo que yo puedo llegar ahí es para eso que Dios nos ha dado los líderes y la gente que podemos emular y encontrar un balance de cómo hacerlo bajo la la dirección de Dios aunque mi tiempo está terminando la santidad práctica es importante razones rápidamente tenemos que ser santo porque la palabra claramente lo ordena porque es una de las razones por la que Cristo se encarnó el que yo sea santo porque es la única evidencia sólida de que tenemos una fe salvadora en nuestro Señor de Jesucristo si no estoy creciendo en santidad yo no tengo una evidencia sólida de que soy cristiano a lo mejor hay algo de evidencia pero no es sólida porque no estoy creciendo en santidad porque es la única prueba de que amamos a Cristo con sinceridad si yo no estoy creciendo en santidad cuánto yo realmente amo al Señor el Señor Jesús lo dijo claramente si me amáis obedece mis mandamientos eso es santidad debo hacerlo por amor pero sabes que en lo que llega el amor comienza a hacerlo por deber ah no yo no voy a hacer eso que Dios dice porque yo no lo siento todavía ama a tu esposo ama a tu esposo no pero yo no lo siento así que yo no lo voy a hacer cuando llegue y si no ha llegado porque no me lo ha dado no yo tengo que hacerlo en lo que llega porque es la única evidencia sólida de que somos hijos de Dios claro porque de tal palo tal astilla si soy hijo de Dios debe haber una evidencia de que esa de esa condición de hijo como que se puede ir debe irse formando en nosotros porque es la forma más probable de que haremos el bien a otro la forma más probable de que haremos el bien al otro es que Dios me ha ido ayudando a crecer en santidad perdón en santidad sin santidad yo no puedo hacer bien a otros en la medida en que yo crezco en santidad en esa misma medida yo hago más bien al otro porque de lo contrario los pecados remanentes de mí me impiden hacer ese bien porque nuestro gozo depende de nuestra santidad tú sabías eso que nuestro gozo depende de nuestra santidad claro que el gozo lo da Dios pero si vivo en pecado si vivo en rebelión si vivo en violación de sus mandatos me va a dar Dios gozo no porque sería alimentar el pecado en mí porque mira cuánto gozo tengo a pesar de mi violación no el gozo depende de de Dios y yo necesito complacerlo termino con tres versículos para cerrar porque gran parte de la noche era más bien donde estamos hoy y que preocupación tenemos propósito de nuestra salvación primera de Pedro 2 9 pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa hasta ahí todo eso es indicativo cosa que Dios ha hecho vosotros sois sois no llegar a ser sois ya linaje escogido real sacerdocio nación santa nación santa imperativos ahora pueblo adquirido para posesión de Dios eso es indicativo todavía ahora el imperativo a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable esa es la razón de mi salvación anunciar las virtudes sabe cuál es la virtud número una de Dios santidad y yo tengo que anunciarla no solamente con la boca yo tengo que reflejarla mi llamado cuál es segunda de Timoteo 1 9 quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo no según nuestras obras sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad mi llamamiento es un llamamiento santo me sacaron del pecado y me llamaron a la santidad la palabra de Dios siempre me llama alejarme de una cosa y acercarme a otra el que robaba dice Pablo que no robe más sino que trabaje y ayude a los necesitados te das cuenta que Pablo no dice el que no trabaje pues que no robe pero el que no robe que deje de robar no dice eso solamente él dice eso él dice y que trabaje para que ayude a los necesitados pues en este caso me sacaron del pecado pero me sacaron y me dieron un llamado santo y mi mandato y con eso cierro sino que así como aquel que os llamó es santo así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir en toda vuestra manera de ser santo ¿por qué? ¿por el que dirán? no ¿por las consecuencias que te pueden venir? sí es verdad pero esa no es la razón Dios dice la razón por la que te llamo a ser santo es porque yo soy santo y tienes que relacionarte conmigo esa es la razón y el llamado es absolutista en toda vuestra manera de vivir yo creo que eso nos da una idea introductoria del tema del momento en que estamos como iglesia en el globo terráqueo por lo menos en el mundo occidental de la preocupación y de la necesidad de nosotros como iglesia tratar de crecer balanceado en aquellas cosas de la palabra que la palabra enseña y a la vez reajustar nuestro entendimiento yo le mencionaba Isaías 64.6 yo pude a la luz de el mejor estudio que pude hacer de la excesis del pasaje que se está revisando hoy en día a la luz de todo esto porque ciertamente el pasaje tiene una aplicación para Israel en ese momento pero Dios no dijo eso siempre dice y ese no es el caso de todos sus hijos tampoco eso no dice que nosotros podemos hacer obras perfectas nunca no dice que nosotros podemos hacer obras libres de pecado no siempre está manchada por el pecado todas pero no son trapos de inmundicia si son cosas que Dios nos mandó hacer son buenas obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe para más información preguntas y comentarios visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org en esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra fuimos armados para vivir en su palabra de internet www.integridadisabiduría.org www.integridadisabiduría.org